Me llamó Preyto que estaba en la calle y yo le dije que lo que hablamos ahorita Fue pa' la cita, tu sabes por los minas, hacer una tranza con un malocorita Hay una hora, la gente va a quedar tirando una vaina ahí, pero yo te lo juro, muy pesito Eso es lo que yo lo estoy diciendo, son cuatro No, yo sé, no, yo sé No, yo sé, pero me lo creo, eh Ahí queda la deposita abajo, para abajo Ya abajo Ya abajo Ya abajo Ya abajo ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Ellos maté! ¡Banquilo que lo vio maté!